Jorge es un barco Este no es casualidad Cuando ve lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo Tú nunca quieres parar Farro, ole Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Pone Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Vamos a recen los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Pon a flotar las neuronas, pero no te vayas en coma Con la nota que tengo siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca, que mismo se detona Esto se baila bien Chilling con la nota Relájate, suéltate A lo que te explota Ole Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Llegó el dueño de la receta Te pones reggaeton y tú rompes esa dieta No hay prohibiciones, ya es de mente abierta No quiero una porción, hasta te quiero completa Yeah, yeah, yeah Que está de noche y de día Independiente, no le hace falta compañía Vaya decente, pero solo buena el día Porque la noche es que más las ganas que tenía Like that Esto no es casualidad Cuando vea lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo Tú nunca quieres parar Ole Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ole Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Jorge Zumba Flow